¿Lograron despojarte de algo? No, no me iban a lograr llevar ahí nada, no. ¿En qué tú te desplazabas? A pie, yo iba caminando. ¿Lo maté a reconocer? No, pues estaban encapuchados los dos. ¿Y el mato que tú le haces a las autoridades? No, que se pongan palo de ellos y que hagan su trabajo.